Hola que tal, los saludo con mucho gusto, mi nombre es Néstor Rodóñez y le doy la más cordial bienvenida a Sintesis Televisión. A continuación le presentaré los acontecimientos más relevantes hasta el momento. El gobernador Gavino Cue hizo entrega del premio estatal de ciencia y tecnología 2011. Se llevó a cabo el registro de Juan Mendoza como candidato a la presidencia estatal del PAN. Mentores de la Escuela Melchor Ocampo de Ocotlán de Morelos exigen al gobierno la reconstrucción de este plantel educativo. Fue entregado el premio estatal de ciencia y tecnología 2011, esto de manos del gobernador de Oaxaca Gavino Cue Montiagudo. El gobernador Gavino Cue Montiagudo entregó el premio estatal de ciencia y tecnología 2011, mismo que con un monto de 200 mil pesos, fue entregado a seis destacados investigadores de las ciencias en Oaxaca. La ceremonia fue efectuada en el Palacio de Gobierno, donde el jefe del Ejecutivo destacó que en los últimos años México ha perdido competitividad a nivel mundial, pasando del lugar 52 a nivel internacional y tercero en Latinoamérica. Confirmó que la baja productividad científica en Oaxaca tiene su origen multifuncional, pero mucho ha tenido que ver la escasez de los recursos humanos, materiales y financieros, además de la inexistencia u obsolescencia de los equipos, con que cuentan los centros de investigación, las instituciones de educación superior y también el sector productivo. Con imágenes de Marco Galán e información de Milton Puch, para Síntesis Televisión, Luz Palacios. En más información, el legislador Juan Mendoza dio a conocer que estrechará los vínculos entre los militantes del Albia Azul. Bajo la premisa de recuperar el liderazgo y unidad del Partido Acción Nacional en Oaxaca, el diputado local Juan Mendoza aseguró que buscará la presidencia estatal de su partido en la próxima contienda interna del mismo. La inquietud de buscar la dirigencia estatal de su partido indicó, nació luego de los resultados que arrojaron las elecciones federales del pasado 1 de julio, en las cuales quedó de manifiesto la falta de liderazgo al interior de la dirigencia estatal y el abandono en el que se tiene a la militancia. En este sentido resaltó que de ganar la presidencia estatal buscará vitalizar la unidad interna del organismo político partiendo de los valores del Albia Azul y así iniciar una reestructuración total del partido. Con imágenes de Marco Galán e información de Lisette Mendoza para Sintesis Televisión Oliva Francisco. Mentores de la Escuela Melchor Ocampo de Ocotlán de Morelos exigen al gobierno la reconstrucción de esta institución. Padres de familia de la Comunidad de Ocotlán de Morelos realizaron un plantón frente a las instalaciones de Palacio de Gobierno. Exigen la construcción del edificio sur de la Escuela Melchor Ocampo, ya que este inmueble está muy deteriorado, reconoció Joaquín Morales, profesor de esta institución. Dijo que ya se hicieron los estudios y aseguró que es una escuela que no cuenta con las condiciones, por lo tanto se debe demoler y hacer una nueva construcción. Destacó que esta exigencia se está haciendo con contundencia para que se comience a agilizar los trámites, ya que es peligroso sobre todo para los niños y maestros. Indicó que ya se han dado los argumentos válidos y desde el año pasado se dio el reconocimiento al lugar, pero hasta la fecha no se ha actuado en consecuencia. Con imágenes de Marco Galán e información de Milton Puch para Síntesis Televisión, Los Palacios. Continuando con la información, le comento que la disidencia del Movimiento Ciudadano Progresista mantiene tomadas las instalaciones de este organismo político, exigiendo así la salida del dirigente Saúl Rubén Díaz. Miembros de la Delegación de Movimiento Ciudadano de Oaxaca continúan con la desaprobación de Saúl Rubén Díaz Bautista, dirigente de la Comisión Operativa y del Consejo Ciudadano, y por ende con la toma de las instalaciones de la sede en el Estado. A pesar de las constantes reuniones entre militantes y miembros de la coordinadora con el mediador solicitado, Ericel Gómez Nucamendi, y con el coordinador del Consejo Ciudadano Nacional del Partido, José Manuel del Río Virgen, no se ha podido restablecer pactos para restablecer las sesiones de la coordinadora. Dicho órgano regulador, sin sesionar durante 10 meses, busca ser puesto en marcha la brevedad para nombrar una nueva dirigencia en cuanto se convoque a la mayoría de militantes del partido. Con imágenes de Marco Galán e información de Adalberto Ramírez, para Síntesis Televisión, Oliva Francisco. Cambiando de tema, le doy a conocer que continúan las actividades del Foro de Creación Oaxaca 2011 en su tercera edición. A manera de presentación de piezas de la curaduría del Cine Club Cine y Confesión, Selección Oficial 2012 del Foro de Creación Oaxaca, se llevó a cabo en el Centro Cultural de la UAPJO la proyección de cinco cortometrajes que forman parte de la programación del mencionado festival audiovisual. Durante el evento se proyectaron los films de Lirium, Duelo 2, Infants Populín, Común y La Marioneta. La jornada concluyó con la presentación de la curaduría Cut Out Fest 80, una selección oficial más del Festival Foco, que contó con las proyecciones de los cortometrajes, la que ofrece sus ojos, Yo no puedo llorar y Dame un besito. Con imágenes de Marco Galán e información de Adalberto Ramírez, para Síntesis Televisión, Los Palacios. Hasta aquí con los acontecimientos más relevantes hasta el momento. Lo invitamos a seguir informado a través de nuestra página de internet www.sintesis.mx-oaxaca o bien en nuestras redes sociales. De igual manera, lo invitamos a adquirir nuestro semanario que ya se encuentra en circulación. Hasta la próxima.